Ahora dar la vuelta a la página y pensar ya en la nueva fase. Sí, ahorita toca pasar la página, no importa, ya lo que pasó, pasó. Tenemos que estar orgullosos del esfuerzo que hicimos. No nos sirvió, pero tenemos que mejorar y eso es lo que vamos a hacer.